Vimos aquí en El Living y vamos a hablar ahora de teatro y en particular de El Asesino de Carrasco y para eso estamos recibiendo a uno de sus protagonistas si no el protagonista de la obra de teatro, Diego de Vincenzi ¿Cómo andás Diego? Primero que nada, muchísimas gracias por hacerte estos minutos y por venir aquí a El Living. ¿Cómo estás? Un placer, muchas gracias a ustedes por el espacio. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo venís en tu día? ¿Viene bien? Viene bien, viene bien. El día viene movido y ahora en un ratito ya me voy para el teatro y seguirá movido por suerte. Qué lindo que esté movido y que esté funcionando. Hablar de esta obra en particular, que la verdad que trae un tema y un hecho histórico también muy impactante para el país estamos hablando de uno de los, creo que si no es el único o el más importante asesino serial de nuestro país estamos hablando de Pablo Goncalves, basado en eso ¿Cómo es tu reacción o tu encare cuando te hacen la propuesta? Bien, nosotros venimos trabajando ya hace, en este proyecto ya hace más o menos unos dos años dos años y medio, con la compañía Teatro de Arte del Fondo que es una compañía que yo dirijo junto con Fernando Hernández hace, en ese tiempo Sebastián Carvallido, que es el director de la obra nos convoca a nosotros para hacer un proyecto pero no sabíamos muy bien de qué iba Entonces, entre los tres empezamos a decir, bueno, de qué queremos hablar qué estamos viendo, qué estamos consumiendo y un poco lo que estábamos consumiendo tenía que ver con qué es lo que se está consumiendo mucho ahora, ¿no? Aprendés cualquier plataforma de streaming y ves que hay casos reales, hechos históricos, pasados a la ficción Bueno, en aquel momento dijimos, estaría bueno mirar un poco para adentro ver qué cosas pasaron acá y de qué cosas nos interesaría hablar y dentro de un montón de posibilidades, este caso y el personaje de Goncalves y lo que sucedió, fue algo que nos llamó la atención y en un momento decidimos, dijimos, bueno, vamos a meternos a trabajar en esto ¿Y recordás la primera vez que escuchaste hablar de Pablo Goncalves? Mirá, la primera vez no me acuerdo pero sí tengo recuerdo de niño, de chico en mi casa siempre fue un tema que se tocó mi hermana es abogada penalista y siempre fue algo que rondó un poco la casa no tengo, creo que desde que tengo uso de razón sé de qué va la cosa, estoy interiorizado en la historia ahora mucho más, obviamente Dentro de la preparación del personaje que te toca interpretar a Pablo Goncalves ¿Qué pasó en tu persona, a nivel personal de lo que conocías hasta que empezaste a investigar y a indagar a conocer un poco más del personaje? ¿Te sorprendió? ¿Descubriste cosas nuevas? ¿Qué te pasó internamente? Mirá, muchísimo, muchísimo porque antes era una persona digamos que como todo el mundo puede tener cierto conocimiento por la información que escucha o cierta visión personal sobre el tema después de empezar a investigar sucede que uno empieza a entender un poco cómo funcionan determinadas cosas por qué se dan determinadas otras empezamos a investigar por ejemplo en estudios de personas especializadas en el tema por ejemplo de la psicopatía y más allá de este personaje en concreto personas que tienen estos mismos rasgos por fuera, en otros países, en otros lugares bueno, ¿qué características tienen en común este tipo de personas? y ahí uno empieza a descubrir un mundo que es realmente alejado si se quiere a como uno está acostumbrado a vincularse y a observar al resto y eso es lo que va haciendo que sea un personaje particular que sea algo realmente distante y a nivel artístico para mí como actor un desafío el poder acercarme a eso tratar de entenderlo y además encarnarlo claro bueno, porque tiene eso también la particularidad de intentar de representar a una persona que existió y que protagonizó un hecho histórico tiene eso de que más allá de la interpretación en sí de vivir también qué era lo que sentía o cómo vivía esa persona para serlo más cercano ¿no? como actor y ahí aparecen como bien decías un montón de series en donde cada uno tiene su táctica su forma de acercarse ¿cuál fue la tuya en particular para Don Carlos? es que ahí una de las cosas que dijiste es donde está un poco la clave y es un poco el trabajo que hacemos los actores tiene que ver con eso tiene que ver con tratar de entender la psiquis de este personaje y después tratar de accionar de acuerdo a eso ¿no? hablábamos un poco hace un tiempo de la diferencia también entre lo que es una imitación y lo que es la actuación que son cosas totalmente distintas que parten desde lugares distintos un imitador por ejemplo toma determinados rasgos físicos gestos vocales características de un personaje y lo lleva en muchos casos con muchísima maestría a copiarlos hacerlos igual incluso a caricaturizar determinadas cosas en la actuación el trabajo es un poco distinto en la actuación al menos como la vemos nosotros y un poco más profundo tratamos de por ahí tratamos de ir un poco a ver bueno porque esta persona dice lo que dice hace lo que hace observa como observa pide algo como lo pide o hace algo como lo hace tal cual y en ese proceso quizá más oscuro ¿cómo fue tu cómo te mimetizaste o intentaste de profundizar vos también para conocer? primero que nada investigando a través de un montón de notas de prensa de la época hablando con gente que lo conoció gente cercana tratando de atar cabos para descubrir un personaje que tampoco se ha dejado ver tanto no es tanto el material que hay audiovisual de él si hay algunas cartas que de hecho la obra parte de una anécdota que tiene que ver con eso y a partir de ahí empezar a construirlo y un proceso así tiene muchas etapas recuerdo una etapa de caos donde yo pensaba que no iba a poder encontrar nada que me que me ayudara y de repente aparece algo que te lleva a otra cosa y ahí uno más o menos se va dando cuenta que que tiene el trabajo o que está yendo hacia el lugar donde debe ir y en esto de representar una persona que está muy arraigado que se ha visto mucho en las plataformas como bien decía ya sea serie o películas que diferencia tiene en el teatro tiene alguna particularidad en especial el hecho de llevar eso al teatro tiene a nivel dramatúrgico por ejemplo fue un gran desafío fue un gran desafío porque la obra parte de una entrevista que en este caso la realiza el never a la ujo a Pablo Goncalves estamos hablando de que una obra de teatro lo primero que tiene que tener es acción algo que sucede entre los dos personajes entonces ahí uno de los grandes desafíos fue bueno qué pasa entre estos dos personajes más allá de la historia que se narra más allá de digamos del cuento o la anécdota que está situada en un caso real está la ficción nosotros estamos haciendo ficción bueno qué pasa en el plano de la ficción qué quiere Goncalves por qué never a la ujo acepta entrevistarlo cuáles son sus motivos ahí estuvo uno de los grandes desafíos que nos acompañaron hasta último momento y por suerte por lo que creemos pudimos resolver algo que hoy por hoy tenemos una respuesta muy buena a eso y luego actoralmente es una buena pregunta si yo tuviera que hacer esto de manera audiovisual creo que haría algo si no es lo mismo algo muy parecido porque la actuación es una cosa lo que cambia es el lenguaje en donde se realiza entonces sí habrían cosas pero quizá en la serie tenés la oportunidad de tirar una el director ve que no que le faltó algún detalle y acá en el teatro es una tirada y después obviamente tenés la siguiente obra en donde podés generar alguna no sé algún detalle algún arreglo pero lo que queda por ejemplo en el cine queda acá vos lo podés ir modificando ir detallando ir precisando hay algo vivo acá por eso también la gente sigue yendo a ver teatro y nosotros seguimos teniendo trabajo porque sería mucho más bueno sería mucho más lindo no sé si lindo conveniente decir bueno una noche de invierno me quedo con todas las plataformas de streaming que tengo en mi celular mirando una película pero sin embargo la gente sigue yendo al teatro porque lo que pasa es que en el teatro hay algo que está vivo ¿no? es maravilloso son lenguajes maravillosos pero hay algo que sucede en una sala que va a suceder una única vez porque la función siguiente ya será otra cosa distinta y hay una llamémosle como unión viva entre el espectador y los actores que es única y eso es lo que hace que nosotros podamos seguir desarrollando este lenguaje ya estrenaron la obra de teatro ¿cuáles fueron las repercusiones que se generaron? ¿qué cosas te dijeron? ¿y qué sensaciones le quedó al público o a tus compañeros de trabajo una vez culminada la primera instancia? tuvimos una respuesta muy buena las sensaciones son múltiples y las visiones también siempre hay tantas tantas visiones como espectadores ¿no? sobre una misma cosa una persona puede pensar algo y otra persona algo totalmente distinto y está muy bien que así sea creo que la obra llegó al lugar donde nosotros estábamos buscando que llegue y suceden las cosas que nosotros queremos que llegue que es lo que ven los espectadores ven un espectáculo sobre un hecho muy importante de nuestra historia reciente si se quiere hasta un mojón en los 90 en este país sería imposible hablar de los 90 sin pasar por acá aunque sea y que tiene de todo que suceden muchas cosas y que es un volver si se quiere a una época y es el tratar de entender desde una óptica distinta determinadas cosas que han sucedido creo que eso es un poco lo que pasa a nivel familiar que me contaste que era un tema que se trataba ¿qué repercusiones generó a la interna? ah muchísimas muy buenas muy buenas ¿algún recuerdo en particular? no no sé si un recuerdo en particular pero sí hay algo que sucede con este personaje que lo venimos viendo hace un tiempo atrás y que si se quiere decimos que es como si fuera el vecino de todos nosotros porque muchas personas tienen algo que contar sobre él a nosotros nos está escribiendo gente todos los días que nos cuenta o una pequeña anécdota vinculada a él o vinculada a su círculo o vinculada a los hechos que sucedieron o hasta una opinión mira yo creo que tal cosa entonces es algo que nos es cercano a muchos ¿no? porque fue un tema que realmente en su momento fue muy grande y que se mantuvo con el paso de los años cada vez que él pidió una libertad o cuando la libertad le fue concedida es un nombre que genera muchas cosas entonces creo que sí en mi familia pero es algo que vemos que realmente está cerca más cerca de lo que nosotros pensamos cuando empezamos a hacer esto Diego los viernes a las 11 de la noche en el Teatro de la Candela todos los viernes de acá hasta todos los viernes a las 11 de la noche en la Candela en principio hasta el mes de julio a principios de mes de julio para hoy ya están agotadas las entradas y se están reservando para las siguientes funciones ya a muy buen ritmo así que hay un número de teléfono al que pueden llamar mandar un whatsapp y pueden hacer su reserva desde ahora lo decimos rápidamente es 098-588-787 reitero 098-588-788-787 igualmente si alguno de los televidentes está interesado y quiere nos envía al 092-418-703 y nosotros le enviamos la información pero sin lugar a dudas es una gran opción una gran obra con un temún me parece así que las felicitaciones ya por haber hecho el trabajo y bueno los mayores éxitos para lo que viene adelante por lo menos hasta julio que salga todo espectacular y muchísimas gracias por la reunión muchísimas gracias por el espacio ha sido un placer y los esperamos entonces por el teatro de la candela un placer que salga todo que salga todo